Hola, mi nombre es Diego y les voy a explicar la solución de Pato Ganso de la OMIPS Online 2021. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema nos dice que Karel está jugando Pato Ganso, en donde un pato es una casilla vacía y ganso es una casilla consumador en el mundo de Karel. Nuestro objetivo es convertir a todos los jugadores en gansos. Para hacer esto, Karel va a seguir ciertos pasos, en donde él empieza, se salta a un pato, es decir, una casilla sin sumador, y va a convertir en ganso al siguiente pato. Ahorita vamos a ver un poquito más este proceso, pero pues esa es la descripción general del problema. Ahora, lo que tenemos que nosotros sacar es que tenemos que hacer que Karel se apague en la casilla en donde convirtió al último pato en ganso. Es decir, donde el último jugador se convirtió en de una casilla vacía a una casilla consumador. Bueno, los jugadores nos dicen que se paran en la orilla del mundo formando un rectángulo. Por ejemplo, si este fuera el mundo, todas estas casillitas que vemos con Viper son los jugadores, y pues Karel las llenó en el orden, en el proceso que nos dieron, y termina en... se apaga en donde dejó el último... o sea, convirtió el último pato a ganso. La posición inicial nos dice que Karel empieza a avanzar donde está viendo inicialmente, y sigue avanzando sobre la orilla del mundo. Y también nos dice el problema, que Karel empieza pegado a la pared de la orilla del mundo, con la derecha bloqueada y el frente libre. Es importante para darnos cuenta de que Karel siempre empieza en una de estas cuatro posiciones, ya sea hacia el sur y con la derecha bloqueada, hacia el oeste, arriba bloqueado, hacia el este o hacia el norte. Pero, ¿esto por qué no sirve o por qué es importante de notar? Pues porque Karel va a estar caminando por la orilla, siempre. Pero, si sabemos que siempre empieza con la derecha bloqueada, pues siempre que choque con una pared, vamos a saber que puede dar vuelta hacia la izquierda, ¿no? Para seguir su recorrido. Entonces, eso era algo importante de ver. Y ahora sí, para la solución, pues nos dice que Karel tiene suficientes vipers para marcar las casillas. De hecho, la redacción dice que tiene exactamente el número de vipers como el número de jugadores. Por lo que podemos hacer una simulación del proceso, que ya habíamos dicho que era en el que Karel debe de saltarse un pato, y luego convertir en ganso al siguiente pato. Por ejemplo, si tuviéramos esto, aquí vemos el orden, ¿no? Por ejemplo, si él empieza aquí, brinca a este pato, y al siguiente lo convierte en ganso. Brinca a este, lo convierte en ganso, así sucesivamente, hasta que termina, y se apaga en el último, que es el 18, que aquí está marcado, ¿no? El 17 se mueve al 18. Entonces, lo podemos simular, podemos hacer exactamente el proceso, solo tenemos que ver cómo implementarlo. Cosas que son importantes ver es, ¿cuándo termina la simulación? Pues cuando Karel, como Karel tiene vipers exactos, pues la simulación termina cuando ya no tiene vipers. Si ya no tengo vipers, significa que ya marqué a todos. ¿Y cómo encontramos a un pato? Pues podemos ir marcando a los gansos, y nos movemos hasta encontrar una posición vacía. Entonces, para esto podemos implementar un super avanza, que facilita la implementación cuando tenemos una pared, para no tener que estar checando si tienes el frente bloqueado, sino podemos hacer una instrucción, que aquí la tenemos en los dos lenguajes, que básicamente si tengo el frente bloqueado, entonces gira a la izquierda, avanza, eso es para avanzar la primera vez, y luego a partir de ahí yo me tengo que mover, hasta que encuentre una posición vacía, porque es el pato que estoy buscando. Entonces, si estoy junto a un zumbador, entonces me voy a volver a mover. Esto se repite, hasta que ya no esté junto a un zumbador, por lo que básicamente esta instrucción, lo que hace es mover a Karel, hasta que encuentra una posición vacía. Que eso es equivalente en el problema, a encontrar un pato. Aquí lo tenemos en Java, pero son equivalentes estas dos funciones. Y ahora, ya teniendo eso, como dijimos que podemos repetir el proceso, mientras tengamos zumbadores en la mochila, pues simplemente hacemos un super avanza, para digamos que encontrar el pato al que nos vamos a brincar, y luego otro super avanza, para encontrar ahora sí el pato al que vamos a convertir en ganso. Cuando encontramos esa posición, dejamos un zumbador. Ahora, si seguimos teniendo zumbadores, significa que faltan patos de convertir en gansos, por lo que lo vuelvo a hacer. Este proceso se va a repetir, hasta que ya no tenga zumbadores, y ahí en donde Karel está en ese momento, es pues donde dejó el último zumbador, que es equivalente a donde convirtió el último pato en ganso, lo cual nos va a dar la solución de este problema. Este, esta fue la solución, pero como saben, tenemos recursos adicionales. en GitHub tenemos las soluciones, casos, explicaciones, todo, del examen. Tenemos el Discord de la OMI, donde pueden preguntar a olímpicos, pueden pedir ayuda, y pues tenemos las soluciones escritas en OmegaOp. Entonces, cualquiera de estas les puede servir, si nada quedó claro. Igual pueden comentar, si tienen dudas, pero, esta es la solución. ¡Gracias!